saludos amigos andamos por aquí que venimos a echarle unos chiflidos a un perro de un amigo que se quedó este que se quedó por estos lugares que el día de ayer vinieron a por acá a montear y el perro no regresó pero venimos por aquí a echarles unos chiflidos a ver si de pura casualidad lo escuchamos y el perro está encrestonado qué será que no que no haya regresado es un perro de un amigo nuestro que ha salido muchas veces en nuestros vídeos de rafael scooby vinieron ayer por aquí y éste en una carrera de los tejones el perro se quedó venimos aquí con mi hijo ya le estuvo aquí echando mi hijo unos chiflidos y no se escucha nada 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 en el ruido del perro no es el río voy a enseñar un burro que está aquí los burros son muy caros un burro como ese vale aquí 10 mil pesos carísimos los burros como es un lujo tener un burro vale más que una moto ahorita nos encontramos un amigo que nos dijo que compró una moto en 3.500 vamos a seguir para allá echándoles unos chiflidos al perro a ver qué pasa otra voz otra voz ah pues es que es perra, es perra es perra y si no fue no, a ver escucha allá abajo escucho como que alguien habla chula oye chula 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 mucha claridad mucha perdón mucha este mucha niebla o no se que, como decirle que sea eso ah tur de tur de turdín java tur diste que chulos o tatales hay en estos lugares amigos miren todo este que se ve aquí miren esto es que ustedes se quedan en ese colgadero que se ve ahí un puro tate todo esto chiflele bato allá y donde ahí donde tal es el abrigado y como si fuera un hoyo es una cañada está muy bonita y la verdad y pero en el camino hay que ser de tierra que es bonito se ve aquí aquí no se ve medio raro no pero no y yo no ya encontramos unas gentes ahí que nos dijeron que llevan toda la mañana aquí y dicen que no han escuchado ningún perro aullar porque es conocidito cuando un perro está encrestonado aúlla pidiendo ayuda el perro de nuestro amigo que venimos buscando se llama el Nanche pero no, no escuchamos nada ya de paso pues les echamos unas tomas aquí donde ya hemos estado aquí solamente que nuestros videos esos que echamos ahí ya perdieron mucha calidad y ya se ven muy cenizas esas no cazan solamente ventean cosas descompuestas no, entonces esto ospatea al cerro de acá no les había dicho pero aquellos que se han sumado a nuestro canal apenas porque tenemos 236 suscriptores y algunos se han ido sumando apenas para ellos está esta barranca aquí, bueno para ellos que a lo mejor ven apenas este video esta barranca se llama la barranca del roble aunque es elegido de Pinoltepec pero le dicen porque anteriormente por este camino cuando no había por carretera por Palmarejo Rancho Viejo por este camino era la única forma de llegar al roble de aquí de Pinoltepec entonces por eso le dicen la barranca del roble porque el roble está de este lado está muy cenizo, no pueden ustedes distinguir porque hay mucha bruma pero por eso le nombran la barranca del roble aunque no, no está el roble es de aquel lado el ejido del roble es de aquel lado es una zona donde la gente trabaja mucho hay muchos limonales, platanales por ejemplo como aquí mangales, hay zonas porque estos mangales todavía producen mango que la gente lo aprovecha de aquel lado pues ya es el roble pero miren tan solamente este limonal que se ve aquí, miren todas estas zonas vamos a seguir chiflando para allá y vamos a ir con estas gentes a ver si preguntarles ahí si han escuchado algo quería enseñarles aquí este este cantil, miren ahí enfrente que bonito se ve seguimos aquí chiflándole con mi hijo, al nanche, al perro pero no, no escuchamos nada miren que bonito cantil este que está aquí hace mucha claridad si hay mucha, mucha, mucha claridad mucho sol si hay si hay déjale para acá según lo que dijeron según lo que algunos dijeron el perro se escuchaba por aquí por esta zona pero ya llevamos un buen tiempo aquí no, nada a ver que les parece porque hay mucha claridad muchísima dice no mi amor agarra me entra más abajo un tierno más abajo perdón un recio tiene que ser un recio ahí está mi hijo que va a cortar un este no, de los que mira, fíjate el que se ve allá el amarillo fíjate ese que se ve acá acá de esta no ese, ese que se ve amarillo ese que se ve amarillo no está acá en este macollo búscale la pata y ahí está mi hijo que va a cortar un otate para no, está más arriba luego, luego se le ve el color amarillo ya botó ya botó la hoja eso no no, fíjate alguno fíjate alguno que no tenga protección en la hoja eso te es eso es el indicador ah, pues si no tiene hoja entonces ese es si no tiene protección en la pata ese es el indicador de que está bueno vieron de ver que calor está más tremendo se siente aquí y no el pobre perro no, no escuchamos nada aquí seguimos amigos que no no escuchamos ni señas del perro nada es mi asesor que le preste el sombrero porque está el solazo muy fuerte ese es mi sombrero no sé si escuchen el jadeo de los perros de mis perras que están aquí conmigo pero ya llevamos un tiempecillo aquí no 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 la verdad es que la barranca es inmensa amigos la verdad es que al menos aquí miren esta zona para allá la barranca hace una hace un codo completamente pero para allá le nombran lo de pablito y es y para ya aquella falda así así es una falda pero inmensa 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 y si está difícil la verdad que el perro nos escuche y seguimos amigos vamos de regreso para la otra zona de allá del cerro a ver si de pura casualidad escuchamos el perro de rafa el nanche tuvimos un tiempo como de unas dos horas ahí con este tuvimos un tiempo como unas dos horas ahí con don cobo y con don chucho olmos y me dice mi hijo hubieras echado un clic ahí con ellos y la verdad es que no no me sentí con la libertad de pedírselo porque pero pasamos un tiempo muy agradable ahí con tío chucho y con tío cobo está don abel el injertador un hombre también que muchos de aquí tiene limonales que de plantas que le ha hecho porque es un injertador profesional está daniel y está alonso y don cruz también pero ya no me sentía en la libertad de pedirles ahí que me dieran chance de hacer un clic pero todos están ahí abajo andan cortando limón hubiera estado bonito que hubieran quedado ahí en nuestro vídeo pero pues ya no ya no les dije nada vamos a regresar hacia la otra zona a ver si hay que echarle otros gritos al perro y les quise echar un clic aquí aunque sea miren cómo está el día bien cenizos en esta zona nos vemos amigos entonces y nos vemos por allá por la otra por la otra parte del cerro por allá seguimos estamos amigos que vieran de ver ustedes qué calor tan más tremendo pero tremendo bochorno vamos aquí con mi hijo salimos aquí de esta zona de acá atrás de la barranca del roble y ahorita vamos a ir para allá para la otra zona que seguimos buscando el perro de un amigo que nuestro amigo que se llama rafa que vinieron por acá la montilla de ayer y el perro se quedó y ya le chiflamos aquí por la barranca del roble y te vamos a ir para allá para el bordo de lo de pablo que le nombran lo de pablito a echarles unos siquiera unos chiflidos ahí al perro a ver qué a ver si le encontramos algo les digo les decía que pasamos un buen tiempo allá con tío chucho con cobo con alonso con daniel nos invitaron hay una botana también nos invitaban también este una y un sacapalabras pero no nosotros no le hacemos a eso gracias de verdad y este nosotros solamente con agua aquí tenemos nuestra tenemos nuestra botella de agua que ya se nos está terminando casi una maracuyá también que vengo vengo chupando para el calor porque ya está muy bien está muy tremendo el bochorno ahora resulta que venimos a buscar el nancho el perro y también la mía ya se quedó la otra perra de nosotros la chiflada y para allá ahorita seguimos amigos entonces y gracias por acompañarnos en este en esta tardecita que andamos por acá por pineltepe por estos rumbos que yo tengo franquicia y mi hijo pues no tenía franquicia pero como se quedó ya este y este ya más en la tarde estaremos regresando a jalapa gracias por acompañarnos y miren el calor que se siente aquí seguimos tienen amigos aquí aquí venimos ahora por acá que ya cambiamos de zona le digo a mi hijo voy a echar una toma aquí para para mencionar a un amigo nuestro que está muy en la lejanía siempre nos acordamos de él aunque hay mucha hay mucha bruma pero el hecho siempre de que vea yo el cerro me acuerdo de nuestro amigo pedro figueroa que está en la ciudad de monclova coahuila y es un fiel seguidor nuestro de ley de nuestro canal conociendo pino el tp no se alcanza a ver pero aquí en esta zona miren ahí se le hay ahí se ve la se ve el caserío ahí se ve el caserío don pedro saludos para usted para doña maria delia para sus hijos también sus nietos y sus yernos vamos a seguir caminando hacia acá a esta zona y vamos a echarle unas unas tomas perdón unas tomas unos chiflidos al perro de rafa al nanche a ver si pura casualidad porque ya ya bueno ya vimos que para la zona de allá al menos a nosotros el perro no nos respondió y vimos encontramos ahí algunos gentes y nos dijeron que no no nadie ha escuchado a ningún ningún perro viar ni nada por allá si eso dice mi hijo los carambolos son muy buenos ahorita comimos aquí carambolos como trajimos una botella de dos litros y medio de agua y ya se nos está terminando quisimos mitigar un poco la sed con un poco unos carambolos que nos comemos ahí buenísimos cuando tienen mucha sed está don pedro mire siempre que vemos el cerro de cerro gordo nos acordamos de usted por el gran afecto que le guardamos ahora que modo ninja o que este chispa y te das en la frente vamos a seguir para allá amigos nuestros ahí para allá para lo de mi tío álvaro mi tío jacaló si hay algo ahí una naranja un palo algo y en lo de él pues obviamente vamos a comer porque nosotros por la forma en que mi tío jacaló nos trata pues nosotros entendemos que nos aprecia nos quiere y no es que seamos abusivos pero si hay algo ahí en lo de él una naranjita o algo este pues obviamente una o dos nos vamos a comer ahorita y seguimos para allá y saludos a mi tío álvaro también a joel a héctor a mi abuelito ángel y todos los que tienen para allá al papá de martín aquí don antonio contreras el mosco no sé de quién sea para acá esta siembra que está bien chula aquí pero saludos para todos la gente de nuestra comunidad les decía en la parte de allá abajo amigos que está está al menos esta zona es verdaderamente inmensa 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 por eso es que es tan difícil este que el perro no que el perro nos puede escuchar de allá donde estábamos les decía que aquí la en esta zona de acá la barranca hace como un codo hace como un codo aquí en esta parte de aquí enfrente y después agarra hacia abajo y toda esa zona está todo esta zona ya de aquí le dicen lo de pablito y pues nosotros aquí seguimos gritándole al perro aunque sean porque no pero la verdad es que si está difícil en caso que el perro por ejemplo esté encrestonado en algunas zonas por ejemplo de esta zona para allá son de aquí no nos escucha nunca y nosotros lo escucharíamos tampoco h qué vamos a acercarnos más allá hacia el bordo y ahí seguirle chiflando a ver si por suerte le decía a mi hijo que qué bonito sería que nomás lo viéramos salir de momento y es que el perro no está acostumbrado a chiflidos porque rafa no no le chifla a sus perros los de nosotros están acostumbrados al chiflido nuestro pero él no los tiene acostumbrados al chiflido seguimos entonces amigos aquí seguimos amigos venimos para gritarle el perro para acá el perro de rafa al nanche pero no escuchamos nada no escuchamos ningún ruido nada hay más riesgo de que veamos un venado por aquí a que escuchemos el perro en esta zona la zona en la que hay venados aquí estamos amigos en esta zona que le dicen lo de pablito es una selva tremenda aquí en esta zona vieran de ver ustedes pero tremenda 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 miren aquí esta zona aquí para allá es una es una selva pero tremenda vieran de ver ustedes aquí no pero no nos escuchamos al perro poco no la verdad es que no no escuchamos por más que ponemos atención o no se escucha es una barranca inmensa la verdad es que sí está está bastante complicado para poder encontrar el perro de hecho por un momento creímos que ya lo habíamos encontrado porque ya con mi hijo en la parte de arriba escuchamos que un animal venía caminando hacia enfrente y nosotros yo hasta me armé agarré el machete porque le dije a mi hijo donde no llegue siendo el perro y sea otra cosa pero de momento el ruido se paró ya no ya no supimos qué cosa fue pero por un momento creí que ya habíamos encontrado al perro me no 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 ¡NANCHE! 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 Aquí seguimos amigos, estamos aquí gritele y gritele al perro de mi amigo Rafa, el Nanche, pero no este... ¡Nanche! ¡Nanche! Dios mío, voy a dejarme ir de mayo. Estamos aquí gritándole, pero no escuchamos nada, ni ruido siquiera de que el perro... Si el perro estuviera encrestonado, el perro aullaría, pero no escuchamos absolutamente nada. Descombramos aquí este pequeñito mirador para de aquí gritarle y de aquí enseñarles unas tomas para allá a ustedes, que nos acompañan a esta aventura que venimos por acá el día de hoy, acá por el cerro. Gracias por estar con nosotros ahí, de veras gracias. Un saludo a todos los que nos ven. Saludos y... Igual como otros videos, este no lo habíamos planeado. Venimos para acá y venimos a Pinaltepea a descansar y... En la mañana nos levantamos tarde y revisar mensajes. Tenía unos mensajes ahí de que Rafa me pedía al favor que vinieramos a gritarle para acá a esta zona, lo de Pablito. Aquí esta zona es lo de Pablito. Pero no, no, no hay nada, no hay ni señas. Seguimos entonces amigos y gracias, de verdad gracias. Saludos para todos. Amigos, entonces por aquí nosotros vamos a dejar ya este video porque de manera desafortunada, pues no, 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 no encontramos el canino de mi amigo. Nos lo habían planteado muy fácil de que estaba por allá por lo de Cachín. Y de hecho estuvimos allá en la zona abajo gritándoles de ahí una. Más o menos donde estuvimos nosotros fue aquí, pero muy abajo. Porque miren esta zona que se ve ahí. Eche, vente. Es un clip que yo les eché del cantil ese que se ve muy bonito. Solamente que de aquí ya se ve muy lejos y hay mucha claridad, mucha, muchos, muchos, mucha ceniza. Mucho bruma, perdón. Mucha bruma. Una disculpa. Pero no, no escuchamos absolutamente nada del perro de nuestro amigo que se llama el Nanche. ¿Qué pocos son las perras? Oye. Es la mía. Es la mía, el caminar de la mía. Se le conoce, es el caminar de la mía. Vente. Vente Nanche. Sí, es cierto lo que dice. ¡Nanche! Ese es la de la mía. Sí, ese es el caminar de la mía. Es el caminar de la mía. ¡Nanche! ¡Nanche! ¿Nanche? ¡Vente! No son nuestras perras, es conocidito, el caminar de la mía. Mary, vente, que ya nos vamos vente es que aquí para allá es inmenso amigos, vieran de ver, es inmensa, inmensa inmensa la barranca y más porque no hay un camino es una selva tremenda esto que hay aquí mira Mary bueno, sería que fuera el lanche algo que quieres decir, varón aquí desafortunadamente sí, no encontramos a un perro yo esperaba encontrarlo pero no escuchamos nada sí, porque nos habían dicho que estaba fácil que por ahí por lo de cachín gritáramos y no que ahí lo habían escuchado pero creo que no fue cierto miren cómo está el día, bien cenizo amigos es que entró norte ayer, bajó norte a Veracruz allá al puerto no se escucha absolutamente nada del perro bueno, una de esas a lo mejor hasta allá ya el perro ya está allá en su casa y nosotros andamos aquí grito y grito pero ojalá y fuera eso porque los perros que se quedan así pues sufren porque el perro está acostumbrado a que todas las tardes come y está acostumbrado a estar en la casa aquí está mi hijo que está marcando en un palo aquí que dice que la N de no no marca nada, no entiende nada no encontramos el perro amigos, esta es una zona a la que alguien quisiera venir un día a visitar aquí y a tomar fotos aquí de la naturaleza está muy fácil para venir a caminar acá caminan a la higuera y a lo de mi tío Jacalón de ahí siguen a todo lindero a todo lindero hasta el bordo agarran a la izquierda, caminan hacia la izquierda y este pueden seguir aquí, es una zona muy bonita la verdad, muy bonita aunque el día está un poco cenizo por el por el que les digo que bajó el norte y se levanta como esa especie de bruma de ceniza que hay pero pues ¿qué fue? un perro, pero de aquel lado ¿pero? si escuchamos perros, pero son del lado del roble porque está muy cerquito del roble aquí no, ese no fue del roble si el roble está para allá así las cosas amigos, bendiciones para todos ustedes ¡NACHE! gracias por acompañarnos en esta tardecita aquí en Pinaltepepe ¡VENTE! de lunes 12, el Día de la Raza tenemos que admitir que bueno, los españoles descubrieron esta tierra y trajeron el idioma y también trajeron muchas enfermedades y otras muchas cosas y ya lo dice el presidente hicieron muchas masacres y saquearon el país y cosas de esas pero bueno, eso fue en el pasado eso fue en el pasado y un día yo lo dije si los españoles no hubieran llegado a lo mejor no pero seguiríamos usando taparrabos y seguiríamos usando alguna otra otro dialecto o alguna otra nación hubiera venido a conquistarnos porque eso es lo que se pasaba en el pasado pero bueno damos gracias al creador porque hablamos este idioma tan bonito ayer hablábamos con mi hermana y decía está raro, está raro es una forma de decir no, pues qué extraño pero está raro, está raro en denantes es una forma de decir bueno, hace un poco de rato en denantes decimos en denantes y eso es aquí eso es aquí nosotros hay lugares donde utilizan otras muchas cosas pero damos gracias al creador bendiciones para todos ustedes amigos el eterno dios es con ustedes y yo se los decía andamos buscando un perro dile es que andamos buscando un perro que se nos perdió pinto negro y pinto dile que si no lo escucha que chille por el otro lado por allá oye ¿eh? y anda ¿un poco? anda con los otros ¿eh? ¡hasta con ustedes! así es que amigos bendiciones para todos ustedes el señor es con ustedes ayer yo ayer yo meditaba con los hermanos en el santuario un pasaje bíblico en Juan 5 donde dice que el maestro llegó y sanó a un hombre que tenía 38 años de estar enfermo quizás usted tenga muchos padecimientos y se encuentra usted tirado dice que el hombre tenía 38 años de estar tirado estaba junto al estanque de Betesta que significa casa de misericordia Dios Dios es un Dios de misericordia y dice que pensando en los enfermos cada determinado tiempo un ángel del cielo bajaba y sacudía el agua y el primero que entraba el agua al estanque quedaba sanado sano entonces dice que el maestro llegó a ese estanque y había una multitud y hubo uno que tenía 38 años de estar enfermo y el maestro lo levantó y le dijo quieres ser sano nos enseña la soberanía del señor no dijo sabes que levántate le preguntó primero si querías ser sano después lo levantó y le dijo toma tu camilla y camina empezó a caminar así las cosas amigo si quiere usted leerlo Juan 5 vaya ahí vea que hermoso que hermoso pasaje bíblico vamos a seguirle gritando ahorita aquí a un man que grita de aquel lado a ver si nos entiende algo porque andamos buscando aquí al perro bendiciones para todos amigos aquí está mi asesor que vino aquí conmigo otra vez después de algunos días les amamos en el amor del señor y les damos gracias por vernos nuestros videos saludos para todos ustedes amigos amigos queremos dejar como tapón aquí este clip pequeñito de este nuestro video aunque ya lo habíamos finalizado allá en la loma de Pablito pero queremos decirles que bueno una vez que salimos ahí a la loma mi hermana Marcela nos avisó que el perro ya apareció por fortuna nosotros en la zona pensamos que la parte donde le anduvimos chiflando el perro regresó pero nosotros nos fuimos hacia la otra zona y en esa zona en ese rato el perro llegó por ahí donde andaba Miguel el hijo de mi tío en ello y este llegó por ahí y ya Miguel le avisó a Huicho y Huicho le avisó a Nico y ya Nico lo vino a traer en la moto y ya después fue una cadenita porque ya después mi hermana nos avisó a nosotros pero como estábamos allá hasta el fondo en la loma de lo de Pablito no entraban los mensajes y ya después mi hermana nos habló entonces bueno yo le digo a mi hijo que aunque nosotros no lo encontramos pero pues en un sentido figurado sirvió porque el perro se regresó escuchó nuestros chiflidos y llegó a donde había gente y pues ya siquiera ya regresó ahora nomás venimos aquí nosotros con mi hijo que venimos pero desvielándonos desvielándonos de calor vieran ustedes de ver qué calor tan más tremendo varón un pulgar arriba siquiera algo ¿no? pues yo como se ampola también al agua sí los perros también mis perras ya se vienen desvielando aquí hay una poza y se aventaron ahí gracias amigos y entonces ahí estamos en contacto bendiciones para todos ustedes nos encontraremos con la ayuda del señor hasta algún otro video bendiciones ok gracias por ver el señor